¿Se acabó? Pues, muchas gracias por estar aquí conmigo acompañándome, pero váyanse a dormir. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Morirse. Mamá. Silvia. ¿Dónde quedó la penal que dice que hay que estar en pie de lucha y que la vida es hermosa? No, hombre. Que se acabe un programa no quiere decir que se acabe la vida. No. Estoy cansada, Tere. Eres una frigona, mamá. Vas a poder hacer lo que quieras en este canal o en otro o en donde sea. A estas alturas. Empezar desde el principio. ¿Dónde? ¿Dónde? En cuanto se enteren que estás libre se van a pelear por ti. Además, vas a poder hacer teatro que te apasiona tanto. Yo ya voy para vieja. Y desgraciadamente, esta mugurosa cultura, las viejas no tenemos ya lugar en el mundo. Sí, pero no es vieja, vieja. No, no, dile algo. Ay, bueno. Mira, déjala, Ale. Ahorita está chico, palada, y pues todos tenemos derecho a sentirnos tristes. Déjala que esté triste. Va a saber que luego que se reponga. Ajá. Va a andar otra vez como chinampina. Ya la quiero ver. No, Tere, es que no me entiendes. Es muy duro darse cuenta que tus ideas están viejas, que el talento sí se te muere. Ajá. Sí te entendemos. Sí te entendemos. Ya. Vaya, Seattle. Ya sabemos que estás apachurrada, ya. Sabemos. Pero no te puedes dejar caer, ma. Aquí estamos contigo. Gracias. ¿Nos echamos un tequila? Sí. No, tú no. Ya, déjame la sangrita, aunque sea. Te quita. Pues voy por él. Al fin que la noche es larga. Te amo. Te amo. Te amo.